Hace casi un año presentamos en la Plaza del Solar a Doña María de Adearo, que la tenemos aquí atrás, y teníamos otro personaje que habíamos encargado, pues seguramente la persona que mejor hace hoy en día los cabezudos en este país, que es Aitor Calleja, un navarro que no solamente hace un cabezudo, sino que también, pero un gigante, sino que también lo que hace es investigar en la época todo su vestimenta, toda la historia, para intentar que sea lo más fidedigno posible. Hoy nos toca descubrir a López García de Salazar. Como sabéis, es un banderizo, un escritor, que nos dejó para su legado uno de los libros en 25 tomos más importantes de cómo él concebía lo que era la creación del mundo, hasta su siglo XV en el que murió. Y especialmente es un personaje que pertenecía a esos banderizos de los soñacinos que tantas guerras y tanto disputaron en esta tierra nuestra. También, muy querido un portugalete por la Torre de Salazar, que también le teníamos en una estatua delante de la misma, junto en toda lo que es la esplanada del campo de la iglesia, pero sobre todo es un personaje que de alguna forma creemos que forma muy bien una pareja con nuestra fundadora, con María Díaz de Aro. Nos quedan apenas 35 o 40 días para llegar a ese 11 de junio, en el que vamos a cumplir 700 aniversario de la villa, al cual ya aprovecho para invitar a todos los vecinos y vecinas a todas las actividades que vamos a realizar todo el fin de semana, pero especialmente el sábado, en el acto institucional que tendremos a las 12 del mediodía en la Plaza del Solar y en la esplanada de Rialia, en el que van a participar casi 600 o 700 vecinos de la villa. Y bueno, una parte protagonista, pues lo van a tener tanto nuestros gigantes, María Díaz de Aro, López García de Salazar, y también los dos aldeanos que son los más característicos y que desde el 1985 han estado con nosotros en portugalete, los cuales los hemos restaurado, les hemos puesto una nueva vestimenta y también nos van a acompañar durante todos estos días. Decir que vamos a intentar que los gigantes estén en todas las fiestas de los barrios de portugalete, llevarlos a todos para que puedan disfrutar en este 700 aniversario de los mismos, no solamente cuando realizamos por las fiestas de San Roque y algunas fiestas más tradicionales, sino que en todas las de los barrios vamos a intentar que puedan estar para que disfruten los vecinos y vecinas de la misma. Así que simplemente esperamos que os guste, que hayamos cumplido las expectativas y sobre todo pues daros las gracias a todos que habéis participado en que esto sea posible y que lo disfrutemos, que es nuestro. Escaricasco. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!